En nombre de él, que le transmita al Ministro de Seguridad. Teníamos realmente un poco de temor con respecto a todo este proceso donde se había capacitado todo el personal, la inscripción. Y realmente vuelvo a resaltar lo que dije en el discurso, es una cuestión de madurez política y de madurez democrática poder avanzar y construir sobre lo construido, digamos. Me parece que eso nos faltaba, eso es lo que hablamos en la cocina de nuestra casa, eso es lo que hablamos con los amigos en una mesa de café, pero era lo que no se hacía en este país. Bueno, creo que aunque haya diferencias, como decía Matías, en lo ideológico y en lo partidario, hay cosas que tienen que estar por encima, como en este caso el tema de la seguridad, de poder seguir construyendo, perfeccionando, mejorando. Realmente me llena de orgullo como zarateño, como demócrata, me siento principalmente como un demócrata, y esto es lo que ha logrado la democracia. Por eso que también tenemos que festejar estas cosas, que a veces ocupan un lugar minúsculo, pero que hacen a la esencia nuestra. Hemos cambiado considerablemente lo que significa la política en Argentina. Durante la transición había mostrado varias veces, y lo hizo público, su preocupación por lo que podía pasar con el nuevo gobierno provincial y el nuevo gobierno nacional. Sí, por supuesto, lo acabo de decir. Este era un tema que nos preocupaba, porque en realidad hemos construido dos o tres años para atrás con varios actores, una mesa de coordinación con las fuerzas federales, con gendarmería, con prefectura, con DPU, con el CPC, el comando de patrulla, con la policía local. Realmente todo un trabajo que, como toda construcción, de a poco, de abajo hacia arriba, y esto realmente es una fortaleza. Así que, bueno, nosotros jamás vamos a destruir. Estamos para seguir construyendo. En la diversidad es la mejor construcción, porque es la que más fortaleza nos da. ¿Se planifica una tercera camada de la policía local de Cerrete? Sí, estamos en eso. Aparte, comparto lo que dice el subsecretario, de más capacitación. Ya lo teníamos planificado. Pero bueno, si va en la misma línea que el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad, ya. Esto genera una sinergia positiva, que eso es lo que aspiramos de la política pública. ¿Cuándo cree que podrían comenzar las inscripciones? No, no lo sé. La verdad que no. ¿Marzo? Marzo. Osvaldo, ¿cuál ha sido el impacto de la policía local en la calle en cuanto a disminución de delitos? Se ha eliminado mucho el delito y se ha generado un clima y un vínculo totalmente distinto al que tenía la fuerza de seguridad para con la gente, que es lo más importante. Yo, la verdad que era medio inimaginable que ese policía local de aproximación tenga un buen trato y un buen vínculo con la gente, digamos. Y eso lo hemos recuperado. También nos tiene que llenar de orgullo. Son chicos jóvenes de Zárate, acompañados hoy por su familia. Realmente me llena de orgullo y quiero felicitarlos a ellos, por supuesto, y a su familia. Ellos están para cuidarnos a nosotros, pero también nosotros los vamos a cuidar a ellos. El ataque ahora es que estén en los barrios, ¿no? Porque hasta ahora ha sido solamente en el radiocéntrico. Sí, por supuesto que se va a ir expandiendo. No podemos expandirlo de un día para el otro, pero ya estamos en condiciones de ir ocupando otras zonas. También requiere un cambio de cuadrícula a Zárate, que está en estudio. Bueno, por eso es lo que digo. Hay que seguir construyendo la seguridad todos los días y entre todos, como dijo el subsecretario. ¿Cuál fue el aporte de inversión desde la municipalidad de Zárate para esta policía local? Nosotros acompañamos todo este tipo de procesos. En todo lo que no cubre la provincia, lo cubrimos nosotros. Lo mismo con el CPC, lo mismo con las otras fuerzas de seguridad, en equipamiento. Digamos, no estamos midiendo qué hace uno y a ver hasta dónde llego yo. Realmente, lo que hay que hacer, lo hacemos. Así hemos dado vuelta a una situación muy tremenda que teníamos hace dos años atrás. Ya que hablamos de seguridad, ¿se sabe qué va a pasar con Gendarmería, Prefectura? ¿Está asegurado que sigan en la ciudad? Estamos hablando. Estamos hablando justamente también con el subsecretario. Estuve charlando el tema. Tengo una reunión pendiente con el secretario de Seguridad, a quien conozco, Eugenio Bursaco. Y bueno, vamos a hablar el tema. Creo que las fuerzas federales de seguridad han cumplido un rol fundamental en todo este cambio que hemos tenido. Por supuesto que no queremos que se vayan. ¿Van a pedir que sigan? Por supuesto.